Este video y por consecuente el stream va a ser más temprano de lo que usualmente lo hago porque, no sé, necesito algo que hacer ahorita y, no, para que me espero hacer el stream. Bueno, ayer tuve la brillante idea, bueno, ayer fui a ponerme la tercera dosis de AstraZeneca que es famosa por meterte una chinga con los síntomas y tuve, ahí sí, la brillante idea de cuando iba saliendo me dijeron, joven ya se puso la vacuna de este año de la influenza. Yo les dije no y luego me la puse. También fue mala. En retrospectiva, pude haberlo, pude haber tomado una mejor decisión, pero dije, ¿para qué me espero y me siento miserable dos veces diferentes durante más tiempo si puedo nada más aguantarme lo miserable un par de días? Ayer en la noche estaba fatal. Hoy me desperté apenas un poco mejor y ya para ahorita, a diferencia de ayer, sí, lo mejor es considerable, así que voy a aprovechar para hacer stream. En twitch.tv, diagonal romega, vamos a jugar Spiderman, porque entonces me he olvidado que estaba jugando eso. Y pues ahí los espero, en una media hora tal vez, un poco menos. Sobre después, bye. ¡Gracias! 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 Gracias.